Autoridades Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, un día más les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Foro en Europa, que organiza con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención del alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, quien será presentado por don Juan Carlos Robles Díaz, decano del Colegio de Economistas de Málaga. Así que, sin más dilación, la tribuna es suya. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, queridos amigos, querido Francisco de la Torre. Antes de nada, dar las gracias a Nueva Economía Forum, a Banco de Santander, naturalmente al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por haberme pedido y, por lo tanto, darme el honor de poder presentarlo en un foro de esta importancia y de esta naturaleza. Y agradecer, sobre todo, que los economistas podamos estar aquí y contribuir y participar con la sociedad civil, de la cual nos sentimos orgullosos de formar parte, para también aportar algo más. Los economistas, además de ser personas más o menos encerradas en sus despachos con los números y con los análisis, también queremos aportar y queremos ayudar a la sociedad civil dando nuestra visión, nuestra visión real, nuestra visión fuera de sesgo, nuestra visión de la situación y, sobre todo, cuáles son las medidas o qué cuestiones podemos aportar para tener una sociedad más próspera, una sociedad más justa y, por lo tanto, una sociedad mejor. Me toca presentar a una persona que es harto difícil presentar por lo innecesario. Cuando hay que presentar a alguien que es de sobras conocido por todos, uno se plantea «bueno, ¿y qué digo?». Pues haré una muy breve alocución, puesto que a quien venimos a oír, naturalmente, es al alcalde de Francisco de la Torre. Por lo tanto, haré una muy breve disposición, forzadamente breve, porque el currículum suyo, que conocemos todos, porque tenemos la suerte de tenerlo en Málaga hace muchos años y dar un breve perfil curricular. Francisco de la Torre nació en Málaga en 1942, está casado con cuatro hijos, uno de los cuales, Paco, precisamente amigo personal y compañero de clase en San Estanislao. Es licenciado en Sociología, es doctor Ingeniero Agrónomo, es diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo, es especialista en Desarrollo Regional por la Universidad Francesa de René, es alcalde de Málaga desde el año 2000, reelegido en cuatro ocasiones consecutivas, tres de ellas por mayoría absoluta, es funcionario del Estado y ha prestado servicios en el Ministerio de Agricultura y en la comunidad autónoma andaluza. Fue presidente de la Diputación de Málaga con tan solo 28 años, ha sido consejero de Economía, Hacienda y Turismo de la primera junta preautonómica. Fue diputado por UCD en las Cortes Constituyentes, senador de Málaga, senador por Málaga, desde el 2011 hasta el 2014, donde presidió la Comisión de Interlocales y formó parte también de la Comisión de Economía. Ha presidido la Comisión de Movilidad y Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ha sido miembro del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. Se incorporó al Partido Popular en 1995 y en mayo de 2010 asumió la alcaldía de Málaga, como decíamos antes. En su partido es un referente, es un referente en Málaga, pero en su partido naturalmente también, no en vano, es el alcalde del Partido Popular de la ciudad más importante de España, en la que hay una alcaldía del Partido Popular. Como alcalde, hay que decir que es un auténtico convencido de la gestión local, es un municipalista a ultranza, porque es conocedor de que los problemas de los ciudadanos se resuelven mejor cuanto más de cerca se conozcan. Y solo una gestión cercana permite un conocimiento cercano de los problemas y, por lo tanto, una solución eficiente de esos problemas. Es un político y gestor honrado e íntegro, es esclavo de sí mismo y de su propio sentido de la responsabilidad y es, además, orgulloso de sentirse servidor de los malagueños. Es un trabajador incansable, los que lo conocéis más de cerca lo sabéis. Los días de nuestro alcalde tienen más de 24 horas y las semanas tienen más de siete días. Atienden siempre presto a cualquier necesidad, a cualquier requerimiento, a cualquier petición de cualquier ciudadano y todos lo sabemos. Pero, claro, soy economista y, como economista, nos gusta analizar las cosas como inversión. Pues, si analizamos el personaje como una inversión, vamos a comprobar cuáles son los réditos que nos ha proporcionado este producto financiero. Tenemos una Málaga transformada. Tenemos su participación desde el plan director del puerto, el plan director del aeropuerto, el plan especial del puerto, el convertir a Málaga en una ciudad museística, el cambiar la fisionomía del turismo de Málaga, nuestra gran potencia o nuestra gran industria que hemos tenido siempre en Málaga, que es el turismo, y que estaba tradicionalmente volcado en un turismo de sol y playa, en un turismo de un ocio relacionado con la época estival, a ser un referente museístico en toda España. El Museo Dice, el Museo Picasso, el Museo del Automóvil, el Ruso, el Pompidou. Somos base crucerística y que está proporcionando una afluencia también de turismo muy superior al que hemos conocido nunca. Batimos años récord en este epígrafe, año tras año, y hemos marcado en 2015 un nuevo año récord, un año de crisis que, por cierto, ya nadie discute que estamos ya, gracias a Dios, dejando atrás. Una ciudad amable, el 98%, 98% de los turistas volverían y recomendarían a sus compañeros, a sus familiares, visitar Málaga. El crecimiento ha superado en el 2015 por primera vez los 500.000 habitantes españoles. Tradicionalmente tenemos los mercados extranjeros, el mercado británico como más potente, pero hemos superado un récord que es ese medio millón de turistas españoles. En temporada alta tenemos una ocupación cercana del 100% y el crecimiento se espera que será para el 2016 supere el 5%. En esta recuperación que decimos que es imparable Málaga es, además, el motor de la recuperación. Esto es muy difícil con una provincia, con una ciudad que ha sufrido los envites de la crisis de una forma especialmente grave. Pues hoy somos la provincia que más crece. Tenemos una tasa de crecimiento en el empleo de en torno al 5%. Curiosamente, las tasas de destrucción, de paro, llamémoslo, solo llegan al 3%, porque Málaga es una ciudad que somos importadora de mano de obra exterior. Es decir, creamos más empleo del desempleo que desaparece. Y es porque traemos gente de fuera, personas de otras provincias, normalmente limítrofes, encuentran que Málaga es una ciudad que empuja, es una ciudad que crece, que crea empresas, que crea puestos de trabajo y, por lo tanto, deciden buscar en Málaga un lugar donde encontrar un puesto de trabajo. De hecho, en Málaga se crean 16 empresas al día. Una de cada tres empresas que se crean en Analucía hoy lo hacen en Málaga. Y tenemos también la mayor tasa de crecimiento de autónomo de toda España, un 3,5% en 2015, y un 5,5% si lo tomamos en términos interanuales en el cuarto trimestre del 2015 comparado con el cuarto trimestre del 2014. Hay que tener en cuenta que la media en España es de un 1,3% y la andaluza un 2,2%. Esto ha sido posible, entre otras cuestiones, por la convicción de nuestro alcalde en que para crear empresas lo que hace falta es apoyar el emprendimiento. Y para eso algo fundamental es que la Administración no sea un conjunto de trabajo burocrática, sino que sea precisamente un aliado para crear empresas y para crear negocios. Y eso se ha plasmado, nosotros tenemos los ejemplos fácilmente, con el impulso tan importante que da ProMálaga, o el ser la primera ciudad de España en incorporar la declaración responsable para la apertura de un nuevo negocio. Y todo esto ha sido, además, posible con una mesura y con una contención en los presupuestos públicos. Es el único gran ayuntamiento que ha cumplido con los compromisos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto impuestas, como así reconoce la autoridad independiente de responsabilidad fiscal en este ejercicio pasado 2015. Es, por lo tanto, el verdadero responsable de la transformación que ha sufrido Málaga en estos últimos años. Si quisiéramos calcular el ROI de esta inversión, seguramente el resultado se saldría de cualquier escala estadística. Por lo tanto, con esto cabe concluir que nuestro alcalde no solo es un producto sólido, es un producto solvente, sino que, además, es seguramente el mejor producto de inversión en que Málaga podría haber invertido. Como conclusión, parecería razonable felicitar a nuestro alcalde, pero, sin embargo, me voy a permitir la licencia de no hacerlo. Y no porque no creo que lo merezca, sino porque creo que no es sujeto pasivo de felicitación. Somos nosotros, los malagueños, los que somos los sujetos pasivos de ser felicitados por tener, precisamente, un alcalde como Paco de la Torre. Por lo tanto, mi querido alcalde, no procede, en definitiva, dar la enhorabuena, sino, como malagueño, mi más sincero agradecimiento. Alcalde, muchas gracias. Y como estamos, por lo tanto, encantados, no solo de tenerte como alcalde, sino también de tenerte aquí para que nos hable y podré escucharte con mucha atención, y, sin más, me despido y tienen la palabra. Gracias. Queridos alíos, señor presidente de la Diputación Provincial, señor obispo, señor subdelegado del Gobierno, presidente de los empresarios andaluces, querido rector, presidente de la Cámara, presidente de la Autoridad Portuaria, miembros de la Corporación Municipal, subrayo a la presencia de la viceportavoz, el grupo socialista, también, señor Sichar, portavoz, además, de Ciudadanos en la Diputación. Un saludo muy cariñoso para todos, queridos amigos, que venís a este encuentro, a este desayuno y coloquio. Señor, espero que sea grato para todos y que no sea útil para todos, para mí el primero. Quiero, antes de ir avanzando los saludos, agradecer a Juan Carlos sus palabras tan amaldes y tan cariñosas. Y he querido que un representante de un colegio profesional, de los muchos que hay en Málaga, colegios importantes, fuera quien hiciera la presentación por subrayar la importancia de los colegios profesionales, a quienes, profesionales de Málaga, saludo, igual que a los empresarios, directorio de los medios de comunicación vitales en una sociedad democrática. A todos, mil gracias por estar aquí. Yo vengo a hablar de Málaga, es obvio, pero antes permítame que haga unas reflexiones sobre España, porque parece que es, de alguna forma, lógico y natural hacerlo. Estamos en un contexto de gran importancia, de gran sensibilidad, desde el punto de vista de la situación actual de España, y creo que debo hacerlo, para enmarcar las reflexiones sobre Málaga en el plano de las reflexiones sobre España. Pero permítame que los saludos añada al director de Málaga de la ONCE, quien he encontrado entrando en el hotel, y quiero saludarle con todo cariño, igual que a los parlamentarios aquí presentes. Permítame que en esa reflexión nacional hagamos un poco de marcha hacia atrás. Tiremos de Moviola y nos situemos en diciembre del año 1978, 6 de diciembre, referéndum de la Constitución. Una Constitución trabajada y elaborada, que dio presidente a la academia, un saludo también, muy cordial, trabajada y elaborada desde que se constituyen las Cortes después de las elecciones de junio del 77, y que tuvo un respaldo en el referéndum muy importante, una participación muy importante y un voto afirmativo muy fuerte. Y quiero recordar que dos regiones fueron las campeonas en el sí, Andalucía y Cataluña, subrayo Cataluña. Hoy, uno de los retos más importantes que tiene este país, además de seguir dando respuesta a la crisis económica más fuerte que ha golpeado la economía española en los últimos decenios, es dar respuesta al desafío catalán, al reto del soberanismo catalán, en definitiva, a conseguir una integración, una cohesión plena desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista nacional. Lo hacemos en el marco de un Parlamento más abierto que nunca. Hasta ahora, desde las primeras elecciones, 77 a las últimas, 2011, siempre ha habido una fuerza que o tenía casi mayoría o tenía mayoría. Casi mayoría y le era fácil pactar para conseguir una estabilidad de gobierno, y ahora no es así. Y es un escenario preocupante y sugestivo al mismo tiempo. Tiene sus elementos positivos de invitar al diálogo, invitar al consenso, buscar soluciones que sean lo más compartidas posible. Eso es bueno en democracia. Y es un camino que otros países, democracias maduras, lo han sabido hacer antes que nosotros. Y debemos nosotros de seguir ese camino también, lógicamente. Pero la pregunta que también cabe hacernos es por qué ha pasado eso. En lo que tenga de positivo y de negativo. Tiene parte de negativo, no cabe duda. Hay aparentemente una cierta dificultad de conseguir esa estabilidad que deseamos todos, para afrontar esos dos grandes desafíos a los cuales me he referido. Con certeza de poder conseguir el triunfo en esos dos desafíos. Yo creo, sinceramente, y lo he dicho más de una vez, que en la historia de nuestra democracia, y algún día se harán estos análisis con la perspectiva histórica necesaria, faltó en un momento determinado que yo sitúo en el comienzo de los 80, en la década de los 80, pasada la Constitución, elaborada y plantada ya las primeras elecciones en el marco de la Constitución, elecciones del año 82, para que en ese momento, primeros años de la década de los 80, 83, 84, se plantearan pactos de Estado de gran alcance, en varias direcciones. Una, la transparencia, que ahora tenemos una ley que este Gobierno último, Gobierno de Partido Popular, ha puesto en marcha y es operativa y es francamente importante. Pero qué bueno hubiera sido plantearnos con leyes o sin leyes, mejor con ley, pero inclusive con compromiso de transparencia, en todas las instancias públicas de este país, no solamente en las administraciones públicas, también en los partidos, también en los sindicatos, agrupaciones de empresarios, en todas, lógicamente. Entidades de ahorro, donde hubiera dinero público, alguien que ha sido recibido, transparencia, todo y la suerte. Compromiso ético, la política es para servir al bien común y no para otra finalidad diferente y a veces contraria absolutamente, antitética al bien común. Y tercer compromiso que faltó, descentralización local, acercar el poder al vecino, al ciudadano. Para eso es la democracia y, sobre todo, para eso es la gestión pública, para resolver los problemas de los vecinos y ciudadanos. Justamente la transparencia tiene que facilitar la participación y la participación, donde es fecunda y es fácil, es en el ámbito local. En ese escenario, desde los años 80 a hoy, y han pasado algo más de 30 años, si hubiéramos seguido ese camino, queridos amigos, hoy tendríamos una de las democracias de más prestigio de Europa, más consolidada, competitiva con las que tienen mejor imagen en el norte de Europa, una democracia para estar satisfecho de ella. ¿Tendríamos un escenario político ahora diferente? Es muy posible, tampoco es seguro, pero es muy posible que habría dos fuerzas con vocación de alternancia, lo cual es no solo compatible, es perfectamente viable una democracia que funcione así, crea marco de confianza, estímulo al que gana, estímulo al que no gana para ganar después y para plantear alternativas de gobiernos convincentes, lógicamente, y mientras mejor lo haga el grupo que no ha ganado, mejor lo tiene que hacer el que ha ganado. Esta sigue simple en una democracia planteada en alternancia entre todas las grandes fuerzas. Pero hoy no es así, hoy tenemos cuatro fuerzas, dos que son, digamos, las que podían haber tenido esa situación mayoritaria, que siguen siendo las primeras, y otras dos emergentes, que es la respuesta de la sociedad a no haber seguido quizás esos principios, esos pactos que he planteado como un ideal que se hubiera producido en la década de los ochenta. Hay más cosas. También, no cabe duda que hay que hacer una reflexión de por qué en Cataluña, después de aquel resultado del año 78, que demuestra que, efectivamente, Cataluña participó en la Constitución, los partidos nacionalistas participaron de una manera decisiva a través, en este caso, de Miguel Roca, que representaba tanto a CIO como a PNV en este debate, digamos, en esta ponencia constitucional. ¿Por qué se ha llegado a esa situación? Reflexiones sobre la educación en España, sobre la transferencia de la educación en las autonomías, sobre la utilización de esa autonomía en educación para hacer una política educativa y unos mensajes educativos que, digamos, van contra, digamos, la cohesión, el cariño, el amor a la patria común, a la España común, al proyecto común en el cual estamos embarcados. Eso es enormemente disolvente, enormemente letal, enormemente ningún país en Europa creo que se dan unas circunstancias parecidas. Educación, televisiones públicas autonómicas, trabajando en ese sentido, todo eso es para una reflexión profunda y detenida. También caben hacer más reflexiones porque el tema de la educación, del cual volveré a lo largo de mis palabras en algún momento más, al ser transferida a todas las autonomías, lo que tenía que haber hecho en las autonomías menos desarrolladas, Andalucía es un ejemplo, es haber utilizado esa autonomía en materia de educación para convertirla en una palanca poderosa de desarrollo, de cohesión social, de igualdad social, de impulso. Ese era el gran reto que teníamos que haber hecho en Andalucía en los años 80, quizás Extremadura también, pero yo hablo de nuestra región, la nuestra, a la que pertenecemos y donde creo que no se han aprovechado adecuadamente esos tiempos. ¿Y por qué menciono este tema? Porque yo creo que para la cohesión de toda España es bueno que todos los espacios, los más desarrollados, Cataluña es uno de ellos, País Vasco también, que tiene un escenario en marco diferente desde el punto de vista digamos político-administrativo, tiene que ver cómo las zonas, los territorios menos desarrollados nos esforzamos en el desarrollo y la educación es la palanca más potente para el desarrollo al mismo tiempo que para la igualdad y la cohesión social. Educación desde la primaria, antes inclusive, formación profesional, todo eso tiene que ser, yo espero que lo sea, en los próximos tiempos un instrumento poderoso. Pero hemos perdido tiempo, hemos perdido tiempo y estamos en el plano andaluz mal posicionado. Bien, vuelvo al tema del discurso nacional y paso enseguida a los temas de Málaga. Ayer, a falta de alguna encuesta del SIS, un periódico nacional publicaba una encuesta de qué opinan los españoles ante esta situación, qué se puede hacer. Y no sé si habéis analizado con detalle el cuadro de si llegara a un acuerdo de gobierno, cuál le gustaría más. Y hay una serie de combinaciones. La que gana es la que decide el partido que voté, pero claro, esa no es única, esas son cuatro, hablando de los cuatro partidos, dos primeros y dos emergentes, cuatro diferentes, cada uno tiene una visión del tema. El partido más votado en solitario pactando decisiones con otro, esa es la siguiente, con un 58% de apoyos. subrayo la importancia de esta respuesta, porque las demás combinaciones, PP más Ciudadanos, PP más PSOE más Ciudadanos, que están empatados en el 40%, PSOE más Podemos, etcétera, etcétera, van bajando hasta PSOE más Podemos y Ciudadanos en el 28%. Yo creo que la reflexión que todos los líderes y todas las estructuras de mando de cada partido tienen que plantar es, efectivamente, qué es lo que los españoles esperan de nuestros dirigentes políticos en este momento. Esperan una gran altura de miras, poner los intereses de España por encima de cualquier otra estrategia de partido, consideración personal, etcétera, plantear lo que es mejor para el país. Y no cabe duda que lo mejor para el país, yo tengo claro mi opinión personal, si a mí me hubieran encuestado, un gobierno de coalición de amplio espectro, sólido, no solamente un gobierno solitario con apoyos parlamentarios, sino un gobierno de los tres partidos, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, dicho en el orden de diputados que tiene, para plantear desde esa fuerza parlamentaria y con un magnífico buen gobierno, permítame que subraye esa redundancia, buena gobernanza, magnífica gobernanza, sin fallos ninguno, dar respuesta a ese doble reto, continuar la recuperación económica y respuesta a la cohesión territorial. Y quedan cosas pendientes, he hablado de la desinteresación local y sigo creyendo en ella, la pena es que no se hiciera hace 30 años. Vamos a descender a Málaga y vamos a descender a Málaga y el lazo, como método del lazo, quizás con las cifras de lo que ha ocurrido en los últimos años en materia de desempleo, que es un poco como el símbolo o la expresión de lo que ha pasado y pasa con la recuperación económica. En Málaga, desde los dos últimos años, 14 y 15, la cifra de desempleo ha bajado más de 9.000 desempleados, exactamente. Perdón, perdón, 14.000 desempleados. Mientras, en los tres años anteriores, o sea, 11, 12 y 13 subía más de 9.000 y en los tres años anteriores, 8, 9 y 10, 2008, 2010, subía algo más de 30.000. Temos en cuenta la aceleración brutal que tiene el comienzo de la crisis, cómo plafona, cómo llega un techo y cómo empieza a bajar la cifra de desempleo, pero empieza a bajar más lentamente con velocidad, pero más lentamente de lo que subió. Por eso estamos todavía en esa sensación, vamos recuperándonos, pero no hemos todavía dado la respuesta veloz que quisiéramos, porque no es tan fácil, evidentemente. Y enlace una cosa con otra, porque este contexto nacional hoy de incertidumbre, no cabe duda que no es el mejor contexto, y eso lo saben bien los empresarios aquí presentes y el presidente de la CEA, para que se dé respuesta al gran reto del desempleo o a la creación de empleo, como queramos decirlo, que es lo que lógicamente todos estamos comprometidos y luchando por ello. Nosotros en Málaga, queridos amigos, estamos, en mi criterio, en una posición espléndida, comparado con otras ciudades, para, en esta salida de la crisis, sacar el mejor partido posible a la creación de empleo, a la generación de empleo. No hay ninguna otra ciudad que pueda mostrar unos resultados, un recorrido en estos años duros de crisis de haberse fortalecido tanto en sus estrategias como la nuestra. Ninguna puede decir estrategias como la nuestra es ciudad cultural. Alguna tendrá estrategias parecidas, pero es que en cultura no hay una ciudad en España que haya hecho el esfuerzo nuestro. Y, además, hemos sabido hacerlo creando un ambiente propicio también a los creadores. No solamente son la labor de las instituciones oficiales, hemos sabido crear también un marco para que la colaboración pública-privada pueda prosperar, pueda tener ahí un desarrollo interesante. Y quiero poner la atención en el hecho de que la Ley de Presupuestos de 2016 incluye como un acontecimiento de excepcional interés público la labor cultural, las actividades, el apoyo a la actividad cultural que se haga en Málaga durante tres años, al menos, 16, 17 y 18. Convocación, por nuestra parte de que se prorroga, porque le hemos llamado decenio, Málaga cultura innovadora, 2015-2025. Podríamos enlazar con el hecho de nuestras aspiraciones a capitalidad en el 16, mucho más importante es plantear una estrategia permanente con vocación de expansión, de solidez y de crecimiento. La cultura no solo es satisfacer una demanda de los vecinos, de los ciudadanos, natural y lógica, de cohesión también social. Es una oportunidad de desarrollo económico, de creación de empleos, uno de los nichos de actividad económica más dinámicos que tiene hoy Europa y que, lógicamente, en España y en Málaga también se da. Y es una potente herramienta, potente palanca de desarrollo turístico. Los datos que decía Juan Carlos del tema de turismo están detrás de ellos, la realidad de este esfuerzo cultural que se traduce en una facilidad para captar congresos. Podría contar tantas anécdotas. Este fin de semana estaba aquí a los conference, que es la reunión de todas las escuelas de idiomas y de los agentes de viajes que trabajan en el mundo de la enseñanza de idiomas en todo el mundo, de todos los idiomas, no solo el español. Empezamos por el inglés, que es el más potente en enseñanza, lógicamente, que el mundo. Francés, alemán, ruso, todos. Estuvieron el año pasado, han repetido en Málaga, repetirán el año que viene, 400 delegados o más entre agentes de viajes y educadores, como llaman ellos, educators, que han venido empatando en la cifra con la reunión de Londres. Hay reuniones en nueve ciudades en el mundo, esta conferencia, que lógicamente se mueve en el conjunto de continentes. Encantados con Málaga. Descubrieron el encanto ya el año pasado del Museo del Automóvil para hacer su cena final o su cena del día importante y repitieron este año su museo, como saben ustedes, discutido desde algunos ámbitos, todavía no muy conocido, pero enormemente apoyado y aceptado por todos los que lo utilizan como marco para las cenas y encuentros sociales de los congresos y de las conferencias o de las reuniones que tienen lugar de un otro tipo en nuestra ciudad. Por cierto, le encantó al príncipe cuando era príncipe cuando se presentó CEMTUVOL allí, el proyecto tecnológico que saben ustedes ha dado imagen a Málaga en Europa y en Asia y después en el encuentro también del foro hispano-norteamericano que tuvo lugar en septiembre del año 14, si no recuerdo mal. Definitiva, es la Málaga cultural la que ha hecho que por todos los años consecutivos New York Times la recomienda dentro de las 52 ciudades más significativas y atractivas del mundo. Lo menciona, no solo una ciudad bella, sino también una ciudad cultural importante. seguiremos en esa dirección, seguiremos en Tabacalera fortaleciendo el polo digital, la actividad tecnológica y al mismo tiempo espacio para completar la oferta cultural. Lo haremos en consenso con las demás fuerzas políticas del arco político-municipal. Miro hacia Gonzalo Sichar y Maricarmen Moreno con todo el mensaje de simpatía y de intencionalidad que hay en mis palabras de buscar efectivamente aquello en lo cual podamos estar convencidos que damos un plus más a la Málaga atractiva desde el punto de vista de la oferta cultural. No voy a desarrollarla en detalle, tiempo habrá si hay en el coloquio preguntas sobre el particular, pero nos queda abrir la aduana, estamos seguros que lo conseguiremos, espero que en este año y nosotros estamos ahí dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Quiero justamente decir que en relación a lo que he mencionado de esa realidad del presupuesto del 2016, la ley de presupuesto, de que las ciudades y los objetivos y las inversiones culturales en Málaga puedan ser, son consideradas acontecimientos de excepcional interés público, que no hay ninguna ciudad de España que lo haya conseguido nunca, puede conseguir el segundo centenario del Prado, que está incluido, pero es el segundo centenario del Prado, no es la ciudad de Madrid, los 25 años que dicen, 100 años del nacimiento de CELA y se hacen acontecimientos en torno a ese dato. Lo nuestro es no tanto un aniversario, es el reconocimiento de una realidad que se ha hecho en la ciudad, ¿no? Y hemos querido abrirlo a no solo las actividades municipales, le hemos ofrecido a la comunidad autónoma que sus actividades culturales si quieren puedan acogerse a esta posibilidad, han contestado positivamente y nos ha alegrado muchísimo, de tal manera que lo que el Museo Picasso planteen, exposiciones temporales, la aduana plantea y necesite, dentro de un orden, supongo, pero sí, se pueden conseguir ahí fondos y recursos si nos movemos bien, si nos movemos con habilidad en el mundo empresarial y que nadie del mundo empresarial de Málaga piense que estamos haciendo presión ahora mismo psicológica, ambiental para ello, porque abriremos a toda España, como es natural, Pero siempre el mundo empresarial de Málaga es el más cercano a estos temas, ¿no? También a la Diputación Provincial, querido presidente, también a la Diputación Provincial está ofertado el tema para que las actividades culturales de la Diputación puedan también tener en todo lo que sea necesario y conveniente este tipo de apoyo, ¿no? Según la línea estrategia que la ciudad ha desarrollado en estos años y que debe de seguir insistiendo en ella y que también somos, podemos decir, campeones, a lo mejor hay otras ciudades que pueden más o menos ponerse a nuestro nivel, que es el avance de la Málaga tecnológica, lo que Málaga hemos conseguido acuñando una marca, la marca Málaga Bali, eso tiene un valor inmenso y eso es fruto de muchas cosas, lo he explicado más de una vez, fruto de una universidad, querido rector, cada día más comprometida en esa dirección, el rector que recientemente ha tomado posición, quiero públicamente tender un puente de diálogo y de compromisos y de acuerdos, que lo haremos, tendremos reunión para hablar de ello como natural, para que la colaboración sea más fecunda que nunca, para que la posibilidad de apoyo, de la capacidad y conocimiento que tiene la universidad para dar respuesta a retos que tiene la ciudad y para que justamente acertemos en poner mayor fuerza y mayor capacidad de éxito en esa apuesta tecnológica de la propia universidad. Acuerdos con otras universidades, nacionales o extranjeras, temas donde nosotros hemos iniciado algunos caminos que privadamente tendré ocasión de exponer y que podrán ser seguramente igual compartidos y reforzar en todo lo posible lo que la universidad hace que es mucho. Parque Tecnológico, un saludo a Felipe Romera, que simboliza como nadie lo que el parque ha desarrollado en estos años y donde el ayuntamiento tiene el orgullo de haber sido, pues, desde el principio parte importantísima del parque junto con la comunidad autónoma con natural. Pero no olvidemos todos los proyectos Smart City que a lo largo de estos años han ido desarrollando. Mario Cortés conoce de ello y su equipo y todas áreas municipales porque, permítame que comente como ejemplo una anécdota de las aplicaciones que tenemos para móviles en la MT. Los usuarios están ya a lo largo del año llegando a 60 millones de ocasiones en que solicitan información, hacen algún uso de esta capacidad tecnológica que la MT pone a disposición para reforzar también el transporte público. También lo hace es masa. Lógicamente, el ayuntamiento, digamos, se moderniza, viene años trabajando en esa dirección y sabemos que ahí tenemos una de las fortalezas, igual que las aceleradoras, las incubadoras que tenemos, el polo digital que es una realidad muy clara que tenemos ahí, los proyectos fuertes, Smart City como Send to All y Málaga Endesa que nos han dado una visibilidad internacional muy importante y que lógicamente nos interesa seguir en esa dirección. Justamente Send to All terminado el 31 de diciembre del año pasado, pero ahora a final de enero tenemos una reunión balance con gobierno japonés, empresas japonesas, empresas españolas, gobierno español y se ha planteado una continuidad y queremos que ese proyecto se extienda al resto de la provincia, se extienda al resto de Andalucía y queremos enmarcarlo en la capacidad que la Junta tenga en ese sentido de colaborar con objetivos y ofertas de empresas para que sea posible y será el gran expansión del vehículo eléctrico cuando no sea solamente en el marco de la ciudad que está perfectamente atendida en los puntos de recarga rápida. Necesitamos también que haya puntos de recarga en el recorrido Málaga-Sevilla, Málaga-Córdoba, Málaga-Garada, Málaga-Ronda en todas las direcciones, Málaga-Nerja, etcétera, teniendo la tranquilidad de que los taxis pueden ir o cualquier particular o un calquilo, o un coche. Todo eso permitirá tener una expansión y una visibilidad en materia tecnológica y en materia de compromiso ambiental, que es otra de las líneas potentes que la ciudad ha trabajado. Ninguna ha hecho el esfuerzo que nosotros la Agenda 21. Nuestra Agenda 21 es una agenda de prestigio, una agenda con indicadores respetados, valorados en Europa y de la cual tenemos que sacarle el máximo partido posible. Es inevitable, ya he hablado de ello, del turismo como un gran espacio y escenario de desarrollo económico, de desarrollo social y donde todo lo que he dicho antes nos ha sido enormemente útil. Pero todo esto al final se tiene que traducir en que desde el punto de vista social, pues mientras se llega a mejorar las cifras de empleo y a bajar más el desempleo, tengamos una respuesta potente en materia de vivienda, en materia de posibilidad de buscar empleo a aquellas familias en riesgo de exclusión social. Y ahí también se ha hecho un esfuerzo muy significativo que tiene que tiene su visualización en las modificaciones presupuestarias que hemos hecho en el propio año 2015, aprovechando fondos del fondo de contingencia, aprovechando las posibilidades que ser el dinero ahora más barato, lo que tenemos previsto para pagos de intereses es menos dinero al final del año que lo que estaba previsto a principio de año, pues hemos sacado 18 millones de euros a lo largo del año, las dos modificaciones presupuestarias que se han hecho, que además de inversiones concretas en distritos que dan respuestas y generan empleo, hemos tratado de reforzar la política social de una manera significativa que se extienda al año 16. Si hemos estado tres meses del año 15 gastando X, dos millones de euros, pues tenemos que gastar ocho millones el año 16. Estoy haciendo un ejemplo numérico simplemente, pero tanto en políticas de apoyo a familias como de alquiler de viviendas, como de adquisición de viviendas y sostenimiento de los alquileres, nosotros mismos en distrito de la vivienda haciendo que la gente adapte el pago de la renta a sus posibilidades económicas, jamás desahuciando a nadie, poniendo en marcha oficinas para luchar contra desahucios, encontrando una buena acogida en los bancos, lo digo sinceramente, en todas las entidades financieras, para que efectivamente se busque el diálogo y el nuevo acuerdo antes que la ejecución de ningún tipo de hipoteca. Quedarán siempre, pueden quedar los desahucios por temas de alquileres, ya es un tema entre privados que es un poco más complejo de resolverlo. Y también con la respuesta en materia de alimentación, donde hemos tratado y mejoraremos más aún, de coordinar los esfuerzos del Banco de Alimentos, tratando de tener ahí una línea de seguridad en la distribución de todos los alimentos que hace Banco Sol, que hace también Cruz Roja, y donde queremos reforzar las líneas de Economatos, no solamente el que hace la Fundación Corinto, que ha merecido, señor obispo, siempre son las cofradías las que están ahí, pero hay un impulso, digamos, de sentimiento religioso y de solidaridad cristiana detrás, muy potente. hemos estado ayudando y apoyando, sino que queremos extender a otros ámbitos de la ciudad con la capacidad técnica de Corinto y algún empresario, que no voy a mencionar aquí, porque sé que igual rompo su modestia al decirlo, pero que del ámbito de la alimentación, de la distribución alimentaria aquí en Málaga, pues colaboró y colabora con Corinto y queremos que colabore también en el futuro, inmediato futuro, con estos proyectos que estamos planteando. Voy terminando, voy acercándome al final de mi intervención para dejar tiempo para el coloquio. Hay una tarea en la cual queremos poner especial énfasis en estos tiempos, en estos años, en estos meses, que es la tarea de la educación. No es competencia nuestra, y lo sabemos bien, no podemos ahí actuar. Nosotros nos tenemos que mover en, digamos, sensibilizando, concienciando a la sociedad en la necesidad de hacer ese esfuerzo. Vuelvo al discurso que decía, si desde los años 80 se hubiera hecho aquí un esfuerzo como el que hizo Corea del Sur o como el que hizo Finlandia, en 30 años Andalucía estaba cambiada, queridos amigos. Eso sí que era una reforma. Me acuerdo de la reforma agraria que se habló entonces, luego abandonada al cabo de poco tiempo. Esto sí que hubiera sido una reforma auténticamente básica para Andalucía. Y estamos a tiempo, nunca es tarde para hacerla. Y nosotros queremos, y este mensaje lo di mucho en la campaña electoral, que nadie se quede atrás. Lo repetía cada vez que hablaba en campaña electoral. Y lo estamos haciendo cada vez que podemos en esta materia, cada vez que nos planteamos apoyar, por ejemplo, a la Fundación City Wise, Ciudad Sabia, que busca voluntarios para, y los consigue, el mundo de la universidad, para dar respuesta a alumnos de familia desestructurada socialmente con problemas embarriadas donde hay especial problemática en ese sentido. Sea Palmilla, sea, me voy a la memoria al Colegio de Misioneras Cruzada, el Colegio María de la Ode en Las Perones, el Colegio de la Señora de Gracia en el centro de la ciudad y un colegio también en San Andrés. Cuatro colegios seleccionados por su problemática especial. Se han empezado con cuarenta, serán centenares y espero que en Iles en no mucho tiempo. Pero hay más iniciativa. Está la Fundación Marcinio Champañal, los maristas están en ese tema. Y también habrá más. Espero, órdenes ricosos, señor bispo, que se lancen a este camino de apoyo a familias, alumnos de familias que necesitan una segunda oportunidad. Así se llama el programa que hacen los alumnos de los maristas que ha empezado recientemente a finales de 2015. Pero en esa dirección es bueno recordar y lo hago con mucho gusto cómo hemos conseguido proyecto de inserción laboral para familia en discusión social que es un programa hecho en el mismo 15 apoyándonos en secretario ojitano en Cruz Roja y Arrabal que hemos conseguido el reciclaje profesional de 273 familias y hemos conseguido que el 41% de estas familias, de estos titulares, de ellas, se hayan insertado laboralmente. Es un porcentaje muy alto. Hay que agradecer a estas entidades que he mencionado y a las empresas que colaboran. Las empresas son vitales en esos programas su sensibilidad en esta materia. Y no quiero cerrar el capítulo de educación sin mencionar un esfuerzo importante, novedoso, sé que hay más, pero el que conozco personalmente de la Fundación Diosesana, señor obispo, le felicito por ello como el impulso que da con su plan estratégico de calidad en la Fundación y porque en el colegio quizás situado en una de las zonas más deprimidas donde actúan los colegios de la Fundación, el Colegio Padre Jacobo, ha sabido poner en marcha y este ya me parece el tercer año, fue el 13-14, 14-15 segundos, 15-15 tercer año, un programa de hermanamiento entre alumnos de tal manera que los alumnos de los últimos cursos ya de bachiller o de secundaria y tal, puedan ser como hermanos mayores de aquellos que llegan, alumnos de tres años, cuatro años, pequeños, a los cuales esa posibilidad le da una fuerza, le da un apoyo muy importante. Son hermanos para aprender, hermanos para divertirse, hermanos para reforzar valores, para fortalecer valores y es bueno para el pequeño y me decían una vez y sobre todo para los medianos, para los que son como los hermanos mayores. Es una experiencia preciosísima que sé que ha tenido mucho interés el Papa Francisco en conocerla, en detalle, nosotros también es muy interés conocerla y aprovecho este foro para divulgarla para que pueda ser imitada, imitada, bien es verdad que tiene que hacerse también desde unos valores propios de la entidad, de la institución, del centro de enseñanza que vayan en esa dirección. Creo que es un camino muy interesante, la sociedad puede hacer mucho, no solo el sistema educativo, es la familia, es educar en familia y es la propia sociedad la que tiene que dar estos mensajes. Con la crisis se han dado cuenta mucho de la importancia de la educación y el fracaso escolar sin hacer todavía cambios, prácticamente, no ha podido tener efectos la ley a nivel nacional, se ha reducido algo el fracaso escolar, hay algo menos de abandono escolar, pero queda un camino por recorrer enorme, son muchos puntos de diferencia entre España en ese sentido, campeona del fracaso y el abandono escolar y el sur de España sobre todo y las zonas desarrolladas de Europa en esta materia o las zonas desarrolladas del mundo. Habría que hablar de los informes PISA, de la excelencia, todo lo que hagamos en ese sentido, queridos amigos, es poco. Esto es lo más importante que hay que hacer, pero evidentemente en la ciudad se siguen haciendo cosas y ya si voy entrando en el capítulo de finalizar y seguiremos petonalizando y mejorando el centro, rehabilitando el centro. Trataremos de resolver el tema de las tecnocasas que se quedó atrás por un cambio de criterio de la comunidad autónoma, como saben bien los directores de los medios de comunicación y todo el mundo, tratando de salvar los muebles, de hacer cosas entre las dos entidades y que se añada a los 40 hectáreas del centro histórico las otras 40 de las tres áreas de rehabilitación concertada y quede lo mejor posible todo ese espacio de la ciudad. Pero seguiremos trabajando en Trinapershel, en el SOHO y ahí está la operación querido presidente del puerto que hay que consensuar y definir bien del espacio portuario de muelle de heredia complementario del SOHO y también en Malagueta porque está el Miramar que va a abrir el 2016 que es importante desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista urbanístico y de la zona. Y habrá que hacer una operación en la calle Queronés de semipeternalización, de mejora para que el efecto positivo, desde el punto de vista comercial del Miramar tenga su traducción rápida y concreta. Y habrá que pensar en el entorno de Tabacalera porque Tabacalera se convierte en un doble polo cultural y tecnológico además de administrativo que ya está haciéndolo del Ayuntamiento para que toda esa zona se beneficie de esa descentralización, de esa búsqueda de nuevas centralidades como en su momento en Cundumilladero en el entorno de la cárcel llegará un poco más tarde porque nos queda todavía ir a arrancar y arrancar con fuerza. Son proyectos que están ahí para impulsarlo. Termino con una idea que me parece muy importante. Y no es porque ahora esté mirando al director de masa, todavía director de masa, José Luis Rodríguez, agua. En el sentido no tanto de abastecimiento que también, Dios quiera que llueva, querido José Luis, es la clave del abastecimiento, sino de las asignaturas pendientes de la ciudad. Una ciudad fuerte cuando llueve duro. Una ciudad fuerte significa en esa materia, materia idólica, que desde el este, Arroyos Jaboneros para acá, hasta el Guadalhorce, hay que darle un repaso a todo. Y hay que dar respuesta en el Arroyo de la Caleta. Y hay que dar respuesta en Guadalmedina a las casiones del Guadalmedina. Ahí no es tanto el problema de inundación, pero sí de utilizar el caos de Guadalmedina para desviar agua que viene por las calles hacia el centro o que entra en nuestro sistema de saneamiento de agua, lo ocupan a fondo, cuando llegan al centro ya no cabe más agua, se nos puede inundar el centro y tenemos que desviarla al río. Ya hemos empezado la operación relámpagos y truenos, hay que llamar por aquello de las tormentas, ya tiene algunos efectos que están ahí siendo prácticos, pero hay que seguir en esa dirección, lógicamente. Y en el Guadalmedina actuaremos. Fundación Ciedes tiene cararísimo la hoja de ruta y lo que hace falta es una respuesta pronta de la Junta de Andalucía al protocolo que está definido para cómo actuar, tener la aprobación para la vía verde y ciclista que queremos en los presupuestos, incluir alguna referencia a ella, referencia es recursos presupuestarios, y plantear la operación del cajón hidráulico entre el Puente de Armiñán y Puente de la Aurora para que, si queremos desde abajo agua hacia arriba, Puente de la Aurora hacia Puente de Armiñán y entonces de abajo arriba, para que ahí podamos quitar muros, unir, crear un elemento de centralidad y de conectividad entre la margen derecha y la margen izquierda del río. Guadalhorce, los empresarios especialmente sensibilizados con los temas de inundabilidad, nos hemos movilizado cuando hemos sabido, no hemos tenido, no hemos sido llamados a mucha información en esta materia desde el ámbito autonómico, pero ha habido rapidez, Ciedes de nuevo, querido presidente desde la CEN y de la CEA, se movilizó en esta materia, petición de los empresarios y creo que se han conseguido cosas. Queda cambiar el puente de la 340, queda dar respuesta al canal exterior, a la margen izquierda y sobre todo la modificación del reglamento del dominio público hidráulico, que sé que está hecha una propuesta desde la elección de aguas, estuve en Madrid hace poco hablando de estos temas y está pendiente del Consejo de Estado de Informe y luego Consejo de Ministro lo apruebe. El Gobierno está en funciones, yo deseo que la estapa de funciones dure poco, vayamos a un gobierno estable, como antes definía y de qué manera, lógicamente, pero aún estando en funciones se pueden dar respuestas a estas cuestiones. Me parece que ese tema quedaría incompleto si yo no le hablara a usted y ya termino, de los colectores, interceptores y emisarios submarinos para evitar que las playas se nos llenen de restos, etcétera, que no debían ir las tuberías de agua, las famosas toallitas y que cuando llueve mucho afecta a la imagen. En definitiva, una ciudad fuerte en esta materia es buena desde el punto de vista de la imagen de la ciudad. Nos interesa muchísimo avanzar en ese camino para que todas las fortalezas que la ciudad tiene que antes he descrito no se debiliten por cualquier aspecto pendiente de resolver en esa materia. No voy a hacer ahora memoria de lo que se tenía que haber hecho en los fondos europeos de otros años, de otros marcos comunitarios, ya es historia pasada. Aprovechemos el momento actual, miremos al presente y al futuro y tratemos, queridos amigos, de crear el mejor ámbito de colaboración institucional entre todas las Administraciones para todos estos retos que he planteado, el mejor espíritu para la colaboración pública-privada y he hecho alusión muy clara a la posibilidad con la ley de presupuesto de unas ayudas que llegan hasta una declaración precisa del 90% en materia fiscal, realmente interesante y atractiva para crear ahí oportunidades de que Málaga avance de una manera decidida. Termino con la idea que expuse en algún momento de mi intervención. No hay una ciudad que tenga tanta fortaleza planteada y conseguida en estos años de crisis. Hemos aprovechado la crisis dentro de lo difícil que es para fortalecernos y estar en mejores condiciones que nunca para seguir ahora en la recuperación avanzando fuertemente y hace falta para ello y enlazo con el principio que el marco nacional sea un marco sólido, estable, seguro de respuesta a los dos grandes retos. Yo estoy seguro, queridos amigos, que España lo va a conseguir y que Málaga va a colaborar a ello y que su presencia aquí para mí es una garantía de interés en estos temas y de sumando esfuerzos a ser la parte de Málaga, la parte que Málaga tiene que hacer para construir al progreso de Andalucía y al progreso de España. Nos quedan años duros, años difíciles todavía, pero años llenos de ilusión porque si miramos para atrás el camino recorrido en España ha sido enormemente importante lo que se ha cambiado España en los años de la democracia y el camino de Málaga piremos para atrás en 15 años, 20 años, añadamos más si queremos, 30 años ha sido realmente importante también para afrontar con mucha confianza y con mucha fe el futuro de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos y pasamos al coloquio. Señor de la Torre, gracias. Yo quiero imprimir un poco de, como las preguntas que tengo que formularle, hay algunas que son complicadas, no las preguntas sino los temas que abordan. Quiero decirle que tiene verdaderos fan entre el público que ha venido hoy aquí y en concreto le voy a dar una tarjeta que se la voy a dejar para que la tenga en la que señalan textualmente, no voy a decir quién, usted lo verá después, dicen o dice en este caso alcalde eres un crack, quizá el decano se ha quedado corto en elogios incluso en tiempo. ¿Usted se ve un crack o no? No. Yo siempre te veo... No, no, no. Sí, sí puede quedarse ahí, no hay ningún problema. No sé si se veía usted un crack o no. Me gusta veros y que me veáis. No, no, nunca me he sentido un crack. Me he sentido un malagueño enamorado de Malaga y que entiende que cuando tiene una responsabilidad pública no puedes poner límite a tu tiempo, a tu esfuerzo y tu dedicación para dar lo más y mejor que puedas a favor de tu ciudad. Nada más. Bueno, le parece que vayamos ya a los temas que han preguntado y que son realmente, tienen una gran complicación. Por ejemplo, el tema de Limasa. Vamos a ver, COPE Málaga lo ha preguntado, en fin, también la opinión de Málaga, otros compañeros de medios de comunicación, algunos de los presentes. Voy a tratar de agrupar las preguntas si le parece y abordamos un poquito la situación que se vive que tiene hoy un nuevo paso adelante porque los trabajadores han iniciado un paro esta mañana, no han ido a trabajar y entonces los camiones no han salido tampoco. ¿Esto en qué afecta al conflicto de esta empresa de limpieza y a la inquistada negociación colectiva? Estas acciones ya llevadas a cabo esta mañana, ¿cómo afectan? Hombre, lo afectan, lo complican, no cabe duda, no tiene mucho sentido. Sería, si utilizamos la palabra huelga, sería una huelga ilegal. No hay servicios mínimos. Con eso está dicho todos. No puede hacerse una huelga de hecho sin pactar con la autoridad laboral y con la propia empresa los servicios mínimos que la ciudad necesita. Es realmente como un paso en un camino para mí equivocado, sinceramente. Yo creo que hay que reconducir el tema, hay que normalizar el trabajo, no pueden plantearse en respuesta a unas sanciones que son absolutamente legales porque no puede un trabajo que se ha hecho siempre el de recogida de basura en menos horas de las que son bajo rara de trabajo porque los trabajadores son ágiles, lo hacen bien, etcétera, de pronto convertirse en algo que no dé tiempo y se quede el camión lleno de basura al comenzar el día, se han detectado paros durante una hora en ciertos puntos, ya no se hacen recorridos, se han hecho como una especie de huelga de brazos caídos, ¿no? con el tema que está detrás de efectivamente interpretación de qué marco legal nos movemos. Hay un tema que inevitablemente tengo que recordar, que cuando se dio un acuerdo en diciembre, 23 de diciembre del año 13, ese acuerdo de pleno valor, firmado por todos, aplicado desde el principio, sin embargo, luego no fue registrado en el ámbito de la Junta, la Autoridad Laboral, ahí no cumplió su obligación, que era inscribirlo. Y eso en la sentencia del jugado número 8 se menciona, yo creo que equivocadamente por el juez, hablando de no se ha tomado iniciativa para inscribirlo por parte del ayuntamiento, cuando se había hecho por parte de la empresa, digámoslo así, lo que pasa es que es inevitable hablar de ayuntamiento que es socio importante en la empresa y además el único cliente de la misma, ¿no? Y yo creo que aquí los trabajadores, yendo al fondo de la cuestión, lo que tienen que ser muy conscientes de que necesitan que la gente entienda, la gente me refiere a los vecinos de Málaga, entiendan perfectamente si hay o no razones para conflicto y para huelga. Y los vecinos, entonces, lo que quieren es saber para poder posicionarse. Y a los vecinos, cuando se les cuenta y procuro hacerlo de una manera pues muy suave y muy correcta por otra parte y tratando de no tensionar este tema, la realidad salarial de Limasa, los fijos, la realidad de horario de trabajo y la seguridad que tienen, pues los vecinos se encuentran que ellos ganan menos, trabajan más horas y tienen más inseguridad. Las cifras de desempleo las he dicho hace un momento. En esas cifras no hay ni un solo trabajador de Limasa, ni uno solo. Han estado y están asegurados en su trabajo, perfectamente seguros, todos los fijos. Tienen las aspiraciones, los eventuales y los que llaman los domingueros de trabajar más y nosotros reconocemos esas aspiraciones y hemos ofertado reuniones del 4 y 8 de diciembre del año pasado más dinero para ello. Pero no cabe ante esa situación y sigue habiendo todavía una cifra importante de desempleo de 70.000 malagueños plantear costo mayor para la empresa, que es costo mayor para el ayuntamiento, que tenemos que atender muchas cosas, que ha hablado de política social y de proyectos de la ciudad y está la alternativa en ese tema. Por tanto, los vecinos, los ciudadanos tienen que conocer esa realidad, los trabajadores tienen que conocer bien esa realidad. Yo se lo he explicado y cada vez que ha habido ocasión de diálogo en este tema lo he hecho así, para que nos pongamos en el papel del otro, empatía, lo que hace falta tener en esta materia y buscar un punto de acuerdo razonable. ¿Descarta de antemano una posible municipalización del servicio? No la descartamos, aunque todas las grandes ciudades que tienen este tema de hace años trabajan con empresas privadas. Ahí está Madrid y Barcelona, por ejemplo, Valencia. Ninguna de estas ciudades que han cambiado políticamente hacia posiciones, vamos a decir, de izquierda más o menos radicales, etcétera, han planteado una reconsideración. Dicen, vamos a ir a la municipalización. No lo han dicho, no lo ven tan claro, por algo será. No es un tema fácil. La única que lo ha hecho fue León, en las circunstancias de no pago a los trabajadores y León lo planteó hace ya unos meses a base de una reducción salarial importante, etcétera, de los trabajadores de Limasa, de Limasa de allí, de limpieza de León. Nosotros, sobre la base de unos esfuerzos, digamos, que se hicieran desde los trabajadores, se podía contemplar, pero es un tema complejo para hablar con calma sobre ello. No lo descartamos, pero parece más razonable el que las empresas expertas en esta materia y España las tiene con proyección internacional fueran las que llevarán a este tema. Porque en el fondo, fíjense ustedes, que lo que hemos tenido en Malga y tenemos ahora es una empresa que siendo mixta es como de gestión municipal, porque la gestión la hace un gerente nombrado por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento es totalmente libre y autónomo en esa gestión, los privados no entran en ello, los privados dicen garantíseme el 1% de beneficio y yo no sé nada de lo que ustedes hacen ahí. Pero, claro, nosotros podemos, si hace una gestión el gerente, muy advirtió el rector que tiene que irse a las 10 y pico, a las 10 y media, vamos subiendo los costos más deprisa que el IPC, la empresa entraría en quiebra. Evidentemente, tienes que garantizar que eso no ocurra, que garantice una estabilidad en los resultados de la empresa, mediante un esfuerzo que al final son las cantidades de compensación que ponemos nosotros, pero es mayor costo para la ciudad. Por lo tanto, la experiencia de, vamos a decir, municipalización en cierta medida o municipalización encubierta que hemos tenido no ha resultado muy cara. Por eso, Limasa nos cuesta tanto. Estoy anticipando conclusiones de una comisión que tiene que trabajar sobre este tema y que yo llegará a las conclusiones dentro de unos meses. Pero lo veo por ahí, el tema. Esa es la razón de que nos cueste tanto. Sí, precisamente sobre la comisión de investigación de Limasa. ¿No cree usted que esos tiempos, porque al parecer esta comisión va a tardar unos nueve meses en resolver o en investigar o en fin, en ver este asunto, ¿no cree que son tiempos demasiado grandes, demasiado amplios como para poder resolver conflictos que en el día a día del ciudadano están afectando? No, esa comisión no tiene esa tarea. No, pero me refiero que todas las partes influyen a la hora de resolver las cuestiones. Esa comisión de investigación tendrá unas consecuencias o aportará unos datos. Sobre todo para el nuevo marco. Claro. Para la reflexión de si la pregunta que usted me hacía si es bueno municipalizar o si es bueno ir a una empresa privada 100% o a una empresanista. Eso es un poco la conclusión es posible y es bueno además que haya luz, información, transparencia. La he dicho, una de las primeras palabras que he utilizado en mi intervención de hoy es transparencia con mayúscula. Tenía que haber sido acompañamiento de todas las administraciones públicas españolas desde que hemos creado digamos instaurado en España la democracia. La solución al conflicto actual tiene que salir del diálogo y tiene que salir de esta transparencia concreta que planteo. Más de una vez he dicho que hay que buscar el círculo virtuoso y termino por mi parte el tema de la IMASA de que los trabajadores se sientan animados a hacer las cosas lo mejor posible lo mejor posible y los ciudadanos respeten ese trabajo de los trabajadores porque ven que lo hacen de la mejor manera posible trabajando con intensidad con interés con cariño con pasión creando hasta una relación casi de amistad no es excedida porque no es bueno que es charle porque no hay que entretener al trabajador pero que así se conozcan buenos días fulano que limpia el parrandero de la zona etcétera crea un elemento ahí de presión positivo entre ambos el trabajador al que sirve al que sirve porque tiene que procurar que ese se sienta obligado a respetar ese trabajo y a su vez él tiene que tratar de hacerlo bien ese círculo virtuoso es el final al cual debemos llegar y actos como el de hoy o de infiernes como el de hoy no ayudan evidentemente no ayudan porque los vecinos no lo entienden no lo van a entender no entienden una huelga ilegal de hecho vamos a llamarlo así donde no hay servicios mínimos eso es una locura y lógicamente la empresa tendrá que denunciar ese tema y tendrá que actuar en consecuencia es decir que a las 800 sanciones se pueden sumar algunas más no yo no estoy planteando más sanciones estoy planteando que tenemos que dar una respuesta a los vecinos que pagan ellos sus impuestos ellos no hacen huelga de brazos caídos pagan sus impuestos totalmente aquí no hay tasa de basura en Málaga están incluidos los impuestos por cierto los más bajos de España algo aludía Carlos Roble porque conoce el tema muy bien pero está incluido en el IBI pero lo pagan y por tanto nosotros tenemos que procurar que tengan servicios legalmente haremos la medida necesaria para que los servicios en la calle existan y que todo eso se haga de una manera lógicamente sin tensión pacíficamente y por mi parte abierto al diálogo en esta materia desde ya María Eváñez de Canal Sur pregunta también por el Jardín Botánico de la Concepción pregunta si está o no en una situación preocupante y también otro asistente pregunta qué ha pasado para que el Jardín de la Concepción tenga esos episodios de abandono con la pérdida de una veintena de árboles centenarios vamos a ver el Jardín de la Concepción es una joya botánica en su conjunto una maravilla que tenemos que procurar mantener y mejorar son dos mil especies diferentes son más miles de ejemplares los que hay ahí una colección de palmeras única en Europa y efectivamente muchos son auténticas joyas botánicas como pasa en todos los árboles que llegan ya a una edad que en este caso son 160 años más o menos desde que se plantan y que además están en un diseño donde los que lo plantaron no sabían el tamaño que iban a alcanzar o no lo calculaban se estorban muchas veces producen sombras unos entre otros etcétera hay que plantear cómo conviven sin dañarse uno a otro y hay que actuar pues haciendo podas de mantenimiento y eso es lo que hay que hacer evidentemente yo he aludido días atrás a que haya faltado diálogo entre los departamentos que tenían que coordinarse más y hablar entre ellos no se puede tener un estudio desde el mes de octubre que señala ciertas necesidades de actuación en bajar el peso quitar masa vegetal en las copas de ciertos árboles y no actuar rápidamente pero inmediatamente no se puede saber que hay vallas que están rotas porque entran jabalíes y no bloquear blindar esas vallas hay que hacerlo de inmediato y hay que dar respuesta no puede estar un jabalí suelto dentro de la concepción yo estuve ayer por la mañana y vi las huellas de alguna zona de jabalíes hay una trampa puesta para poder cogerlo es decir y han cogido dos por lo visto y se ha pedido un permiso a la junta para poder actuar que es quien lleva el control de estos animales eso tiene que tener una respuesta inmediata por lo tanto no estoy satisfecho de cómo se ha gestionado este tema evidentemente no lo estoy pero el compromiso de respuesta presupuestaria en el ayuntamiento de 2016 y respuesta en la gestión para que todo eso mejore para sacar lecciones y sacar fortaleza de lo que parece debilidad lo tengo clarísimo tenemos que sobre el prestigio que tiene la concepción incrementarlo incrementarlo recuperando si hay algún árbol que se haya quedado sin presencia que la dombella si hay alguna otra dombella no tan buena en tamaño por aquello de las sombras que la que ha caído que tenía un problema de debilidad en el tronco evidentemente y aludo un poco a esos problemas del tiempo de las enfermedades que a veces los árboles tienen por lo tanto firmeza en el compromiso y insatisfecho por la gestión que se ha hecho y que ha producido estos hechos nos quedan diez minutitos tenemos todavía muchos temas doña Cochabel Monte de la asociación Cartio pregunta si tiene el ayuntamiento previstas acciones en defensa de la escuela de hostelería de la cónsula y si las tiene si puede indicar cuáles y doña Remedios Gómez de la asociación Amare quiere preguntarle qué medidas se pueden tomar ante los impagos de la Junta de Andalucía dice a las asociaciones primer tema de la cónsula nosotros lo saben los que estáis aquí presentes todos y sabe toda Málaga cada vez que se nos ha pedido digamos aportaciones en base al acuerdo aquel del 80-20% lo hemos hecho a veces inclusive sin tener los números con absoluta claridad dando por bueno los números que había y planteando nuestra aportación el 20% correspondiente lo hemos hecho en dos ocasiones y ahora tenemos en marcha y seguramente hablaremos esta misma mañana al final una Junta de Gobierno extraordinaria para urgente y extraordinaria para dar conceder la concesión valga la redundancia de manial de la cónsula de los jardines y los edificios al SAE condicionada que efectivamente lleguen los activos y pasivos del consorcio al SAE pero vamos con nuestra parte vamos a decir con toda la agilidad del mundo para que el tiempo de paréntesis y de ruptura de la cónsula sea el menor posible esa es la realidad ¿no? y esfuerzo y hablar le hemos ofrecido a la Junta toda la colaboración en todos los sentidos bien sea que la cónsula pasara a nivel nacional gestionada o ser gestionada en el ámbito local entre diputación y ayuntamiento mientras la Junta aclaraba sus cuentas etcétera ¿no? sobre el tema de las deudas que hay hemos tomado acuerdo en el pleno como sabe la presidenta de la mare y seguiremos trabajando en esa dirección yo creo que lo que hay detrás de ese tema es en el tema de la cónsula un problema de no manejo adecuado de los fondos sociales europeos y en el caso de los pagos a entidades que hacen una labor social muy importante un problema quizá presupuestario de la Junta pero que la reactivación económica mejore la situación económica de todas las administraciones y permita a la Junta hacer frente a ellos pero mientras tanto la Junta tiene que priorizar y escoger lo que considera que es necesario atender y yo creo sinceramente que el trabajo que se hace en Málaga y supongo que en otras zonas pero en Málaga conozco bien el tejido asociativo en esta materia es tan importante que debe haber sensibilidad por parte de la Junta para dar una respuesta rápida a esas deudas que se tienen esta mañana repasando un poco los periódicos bueno en fin he visto una entrevista que le hacían al señor Casá don Juan Casá que es el portavoz de Ciudadanos y decía textualmente que usted gobierna mejor desde que ellos le fiscalizan ¿Quiere él? decía el señor Casá que usted gobierna mejor desde que ellos le fiscalizan yo no tengo nada que añadir lo que dice el señor Casá nada que añadir yo procuro gobernar siempre bien gobernar siempre bien desde la mayoría absoluta gobernar siempre bien decíamos en campaña queremos la mayoría absoluta para tener la máxima fuerza en relación al diálogo diálogo presión de con la Junta y con Madrid y con Europa pero para gobernar como si no la tuviéramos siempre hemos tratado de hacerlo así pero permítame que comenta el libro de esto que esa reflexión tiene que valer para todos o sea todos tenemos que ser hacer un esfuerzo de corresponsabilidad porque cuando no se tiene mayoría absoluta por lo tanto no todas las cosas dependen de uno dependen también de la posición de los demás grupos que tiene que ser un ejercicio de responsabilidad y eso es bueno eso es bueno evidentemente las relaciones con ciudadanos bien ¿no? muy bien muy bien vamos a ver don Antonio Fernández de AP Diseño Industrial le pregunta si sabe que una empresa nueva no obtiene licencia de apertura declaración responsable entre tres y cuatro meses esos tiempos de la burocracia y esa lentitud de la burocracia ¿qué es lo que le tendría usted que decir? declaración responsable es inmediato es apertura inmediata dice luego tener licencia de apertura dice una empresa nueva no obtiene licencia de apertura declaración responsable entre tres y cuatro meses yo entiendo que si hay a lo mejor impacto de declaración ambiental correspondiente puede ser que se tarde algo pero cuando no necesita declaración ambiental es inmediato es que y aludió a ello el presentador yo no lo había dicho que dijeran a este tema pero no ha querido hacerlo fuimos la primera ciudad de España en hacer aplicación de la directiva comunitaria que iba en esa dirección de liberalizar la acción económica y tener facilidad para abrir los negocios ahora que toda la actividad empresarial tiene que tener una prioridad y miro hacia los empresarios en la tramitación administrativa estoy absolutamente de acuerdo y ahí nos quedan cosas por mejorar en urbanismo y lo sabe del urbanismo y nos quedan cosas por mejorar en los temas ambientales etcétera para que a veces son temas también de movilidad para que podamos dar las respuestas rápidas que merecen inversiones que suponen generación de actividad y generación de empleo no me va a dar tiempo a todas las preguntas que se han formulado lo que sí es que se las voy a facilitar porque es interesante que usted las tenga todavía nos queda el tiempo para dos cuestiones más una es le he preguntado a don Salvador Labarta de SMS que qué y cuándo o qué es lo que va a pasar con la manzana de los cines Victoria Albeniz y no quería dejar de preguntarle porque el diario Sur quiere saber también sobre el cine Astoria que cumple este mes 50 años y además dice lo hace sin un futuro claro y con una moción municipal para su demolición qué planes tiene el alcalde para él Astoria es la misma pregunta porque Astoria Albeniz tiene que hacer un error Astoria Victoria con Astoria bueno es un tema que está ahí la actualidad evidentemente hombre siempre hemos dicho que es una parcela estratégica por eso hicimos la adquisición de la misma y queremos que haya un uso que dé un plus a la ciudad y lo hemos planteado ya la anterior corporación en colaboración pública-privada y creo que debemos ir en esa dirección para evitar un esfuerzo de inversión pública y de sustentamiento público y creo que hay margen todavía para la esperanza para que la colaboración privada pueda traer iniciativas ahí a esa parcela que sean buenas que sean estratégicas ahí lo que hace falta porque en la moción de pleno además hemos hablado de un concurso de arquitectura hay que ver si es factible creo que el colegio de arquitectos ha pronunciado en contra de esa idea no lo declaro porque hacer un concurso de arquitectura sin tener definido un plan de usos es un poco complejo no se puede plantear a los arquitectos hágame cualquier cosa para que luego sea contradictorio con lo que puede ser viable entonces primero hay que hacer como diríamos un concurso de ideas y de planes de uso que definirlo así e inmediatamente después un concurso de arquitectura pero es algo que necesitará el consenso municipal por lo tanto es un tema sobre el cual mi respuesta y no es que me quiera amparar en que no estoy en mayoría absoluta pero es una de las ventajas de no estar en mayoría absoluta si me permiten ustedes de que lógicamente la respuesta final a esta materia tiene que ser objeto de diálogo de bastante diálogo con ciudadanos y con las restantes fuerzas políticas para ver si el camino que acabo de anunciar es un camino compartido que me parece que tiene bastante lógica y para eso se faltan algunos ejemplos concretos de usos que pueden plantearse allí de usos que interesen sea teatro sea cine sea restaurante en la parte alta sea la planta de la casa natal que se decía un espacio para la casa natal complementario de la exigua espacio que tiene la casa natal aquí está José María Luna que lo conoce seguramente esas limitaciones creo que por ahí puede ir el tema presupuestos 18 de enero ¿para cuándo los presupuestos municipales? Bueno dentro de este mes va a ser difícil pero creo está por aquí el de la Hacienda que en febrero primeros días primeras semanas de febrero podrán estar podrán hacer operaciones ya está el tema digamos cerrado la negociación acordada ya la negociación con Ciudadanos queda detalles internos mejoras internas posibles atender en lo posible planteamientos de los otros grupos lo posible porque es muy difícil abrir de nuevo el tema sin que tenga efectos en tener más ingresos es que no puede hacerlo porque además las ordenanzas felizmente aprobadas con un gran consenso municipal son ordenanzas muy moderadas que no plantea expansión presupuestaria es momento de ser muy respetuoso con los vecinos en cuanto a impuestos y muy eficaces en el manejo de los fondos entonces yo creo que la respuesta de fecha sería dentro de la primera quincena de febrero Muchos quebraderos de cabeza del metro alcalde muchos quebraderos de cabeza del metro me refiero como ciudadanos lo están lo están viviendo y los que venimos de fuera en muchísimas ocasiones la verdad es que tenemos un seguimiento bastante cercano de las obras pero parece que no terminan nunca el metro está durando muchísimo la firma primero fue el 2003 las obras empezaron pocos años después y estamos en el 2016 y le quedan todavía pues dos años yendo las cosas más o menos bien pero en fin yo espero que no sea más de eso que la zona de cruce del río y entrada de la Alameda se efectúe con normalidad nos encantaría que pudiera llegar lo más cerca del centro posible haremos esfuerzo en ese sentido trataré de movilizar recursos de la administración central que se añadan para que complementen lo que tiene la Junta y el BEI en esta materia y queda la cuestión de ponernos de acuerdo todos vecinos y administraciones en el tema difícil y complejo de la vía en superficie hacia el hospital civil que tiene como saben pues aquí presente pues una oposición fuerte de los vecinos de allí otros opinan que debe ser una opinión general de la ciudad es un tema complejo un tema difícil y delicado y lo que tenemos que ver si vale la pena insistir en esa vía hacen falta los estudios de movilidad que se hagan por la Junta creo que se ha perdido mucho tiempo desde el noviembre del 13 que firmamos aquel acuerdo que permitió desbloquear como saben ustedes la financiación del BEI para que abriera el metro se tenía que haber aprovechado el tiempo para dos cosas uno para conocimiento de esta solución y explicarla bien en la zona y ver si efectivamente las ventajas son más que los inconvenientes y dos para cumplir la Junta algo y lo digo en términos no reivindicativos simplemente descriptivos algo muy importante porque aquella noche firmamos y firmamos no un documento ideal para nosotros porque había uno un punto que decía antes de la apertura del metro habrá una adenda al convenio firmado en el 2003 que precise en el momento actual 13 cómo está el metro en cuanto a qué ha costado qué aportaciones tiene que hacer entonces el orientamiento cómo se va a hacer en el futuro la aportación municipal a un mantenimiento de un metro que no hemos conocido en muchísimas de las inversiones que se han hecho que se ha ido gestionando sin conocimiento del orientamiento todo eso era entendible no se quiso abordar en aquella reunión era un tema complejo se habló de una adenda pero esa adenda merecía por su importancia enormemente importante que fuera elaborada discutida consensuada y añadida al documento del año 2003 nada de eso se ha hecho y lógicamente es un tema que nosotros insistimos porque nos parece infundamental no podemos estar mal al bur de lo que pase en el tema de la aportación a las inversiones en el tema del mantenimiento luego de cada año es un tema largo del metro eso exige casi una conferencia monográfica bien pues no tenemos tiempo para más pero no puedo resistirme a preguntarle que pasa de ese acercamiento Málaga-Sevilla que hubo hay un encuentro entre alcaldes que parecía que aquello iban a trabajar ustedes unidos en fin para los intereses de ambas ciudades las más importantes de Andalucía que ha pasado como van las cosas seguimos trabajando la agenda la hoja de ruta es interesante no aportaciones buenas la hoja de ruta está establecida hay una comisión técnica trabajando luego la comisión de seguimiento ahí sabemos y debemos ir muy de la mano de la sociedad civil miro al presidente de la CEA porque ha estado participando en todo ese proceso desde Sibisur junto con otros malagueños y sevillanos y nosotros lo que hemos hecho es digamos en paralelo acompañarles pero no trato de que le adelantemos sino ir en paralelo es muy importante que se vea como un movimiento compartido desde la sociedad civil no un invento que hagan los alcaldes respectivos etcétera si me ha alegrado además que hayamos establecido un acuerdo complementario digamos Málaga-Córdoba Málaga-Granada también de tal manera que cuatro grandes ciudades de Andalucía estamos trabajando juntos de hecho nos vamos a ver en Madrid en Fitur vamos a tener allí una reunión dentro del marco de las reuniones de la ciudad de Sabe que ahora se incorpora a la red de ciudades de Sabe ahora también tenemos ya estrategias pactadas por los responsables de turismo que se han reunido recientemente y hay un muy buen ambiente para trabajar juntos en los mercados emergentes lejanos no cabe que Málaga isladamente o Sevilla isladamente o Corbo o Granada se muevan en el mercado chino o en el mercado coreano o en el mercado brasileño o norteamericano o Canadá tienen que ser juntas unidas lógicamente y ese trabajo está ya desarrollándose bien es más recientemente en una reunión de trabajo que he tenido con el secretario general de infraestructura del Ministerio de Fomento esta semana pasada le he aprovechado mucho en gestiones de este tipo con el gobierno no funcione que esté en función no quiere decir que no trabaje trabajan y mucho pues señor Niño con él hemos hablado y le he contado en nombre de los otros alcaldes la conveniencia de que el AVE que llega a Málaga pasando cerca del aeropuerto pero no tiene parada tenga parada en el aeropuerto y permita convertir el aeropuerto de Málaga de una manera ya más real todavía en aeropuerto efectivamente de Málaga y de Andalucía lo es pero más fácil más cómodo es una petición lo ven muy claro es un sentido muy pragmático en ese sentido de los tres alcaldes bueno dos alcaldes y alcaldesas de Granada, Sevilla y Córdoba los que quieren apoyarse en la fuerza de nuestro aeropuerto conectado con casi 130 ciudades con vocación de conectarnos con América y con Asia estamos trabajando en esa dirección el aeropuerto es una de las grandes fortalezas de nuestra ciudad su pregunta me da pie para hablar de ello pero no nos importa compartir esa fortaleza estamos encantados porque le da más fuerza todavía a esa gran palanca que es el aeropuerto compartirla con Sevilla con Córdoba y con la de trabajar juntos he puesto este ejemplo pero podría poner más seguimos trabajando lógicamente y yo estoy encantado de que nuestra experiencia pueda servir a Sevilla con Granada y que nosotros podamos aprender también de lo que ellos hacen pues muchísimas gracias alcalde y va a ser don Ángel Castellanos el director comercial minorista en Andalucía Oriental del Banco Santander quien finalmente clausure el acto muchas gracias buenos días solo les pido cuatro minutos que asumo con humildad todas las importantes intervenciones anteriores gracias Francisco de la Torre gracias Juan Carlos Robles por compartir con nosotros vuestra privilegiada visión de la política y economía de nuestra maravillosa ciudad gracias también a Nueva Economía Forum por brindar a Banco Santander una vez más la posibilidad de sumarnos a Tribuna Andalucía promocionando el debate el diálogo y el intercambio de ideas tan necesario en estos momentos y por supuesto gracias a todos por su asistencia me gustaría transmitirles dos ideas lo primero la confianza que tenemos desde Banco Santander en la recuperación económica en las empresas en las pymes y en la sociedad andaluza en general hace más de dos años cuando los síntomas de recuperación eran todavía muy débiles desde Banco Santander ya trabajábamos en esta línea siendo la primera entidad financiera que comenzó a crecer en créditos ahora tras una larga etapa de crisis económica la economía muestra claros síntomas de recuperación fruto del importante esfuerzo que están realizando las empresas las familias las instituciones y todos los andaluces y andaluzas pensamos que la recuperación es sólida y será continua en los próximos años eso a pesar de las incertidumbres que estamos convencidos que España y su gobierno sabrán superar como segunda idea una reflexión a compartir con ustedes el papel que debemos jugar las entidades financieras y más en concreto que estamos haciendo en el Banco Santander pensamos que estamos jugando un papel importante en promover la creación de riqueza y empleo a través de la financiación de empresas y a particulares y mantenemos nuestro compromiso de contribuir contribuir decididamente al crecimiento de la economía andaluza y del empleo para ello hemos conseguido ya desde el mes de julio del 2013 aumentar todos los meses nuestra facturación nuestra facturación en inversión en base a programas de impulso del crédito y esto nos ha permitido tener tasas interanuales de crecimiento del 40% en el 2014 y del 30% en el 2015 esto significa prácticamente haber duplicado la facturación en inversión esto responde a una nueva estrategia para impulsar el crédito y apoyar al tejido empresarial nuestro ambicioso programa Santander Advance con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas más de 4.400 millones de euros la buena noticia es que en el año 2014 no solamente se consiguió esa cifra sino que se cerró con más de 6.100 y en el año 2015 hemos cerrado con una facturación de 7.800 millones de euros puestos a disposiciones de las empresas andaluces para todos los particulares hemos lanzado la estrategia 1-2-3 un modo de relación banco-cliente basado en construir relaciones a largo plazo liderando la oferta de valor de mercado con la cuenta 1-2-3 particulares 1-2-3 funcionarios y la novedosa 1-2-3 pymes esto nos ha permitido ya tener en Andalucía más de 128.000 cuentas 1-2-3 de particulares y en sólo dos meses más de 10.000 cuentas en pymes siendo importante los números lo es más el cómo hacerlo de forma ética y responsable una banca responsable es esencial en cualquier sociedad próspera como banco debemos poner foco en la sostenibilidad en proteger y asignar el capital en fomentar la innovación el emprendimiento y el crecimiento sostenible queremos convertirnos en un banco más sencillo más personal y más justo más sencillo porque nuestros productos servicios y procesos se están simplificando y deben de ser cada vez más claros más personal porque queremos conocer más y mejor a nuestros clientes con un trato más personalizado y más justo porque estamos reforzando nuestro compromiso con empleados clientes accionistas y sociedad fiel reflejo de este compromiso son las 1.600 becas financiadas en Andalucía universitarios de los últimos cursos o que han finalizado y no han tenido su primer empleo así como las más de 400 acciones de voluntariado social que han realizado nuestros equipos en Andalucía o los más de 9.500 planes de ayuda familiar que desde 2012 hemos puesto en marcha para que andaluces con problemas puedan seguir conservando su vivienda como recientemente señalaba nuestra presidenta Ana Botín los bancos tenemos una misión contribuir al progreso de las personas y de las empresas si cumplimos con esta misión los bancos también progresaremos está en nuestra mano contribuir al crecimiento generar riqueza crear puestos de trabajo e invertir en las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad para finalizar quiero reiterarles una vez más el compromiso del banco en Andalucía donde tenemos más de 2 millones de clientes y más de 130.000 accionistas con un volumen de negocio de más de 40.000 millones de euros en Banco Santander creemos profundamente en el futuro de Andalucía y en su alto potencial de crecimiento por ello pueden contar con nuestro sincero y decidido apoyo porque queremos ser su entidad de referencia queremos poner a su disposición más apoyo más servicios y más crédito gracias a todos por confiar en el Santander como socio de vuestros proyectos y por vuestro compromiso y apuesta de futuro con nuestra ciudad gracias aplausos aplausos gracias